Queremos agradecer a nuestros televidentes que muy amablemente se comunican con nosotros por medio del 5534861. Vía WhatsApp nos están enviando otro accidente que ocurrió en Baja Verapaz. Mire, al inicio de esta emisión le dábamos a conocer que en el ingreso de San Jerónimo, Baja Verapaz, ocurrió un accidente. Pero mire este que nos han compartido hace pocos momentos. Según se puede notar, fue captado por las cámaras de videovigilancia que están ubicadas justo en este lugar. Y si usted se da cuenta en la pantalla, en la parte superior izquierda, aquí está claro que fue el sábado 18 de marzo a las 7 de la mañana con 31 minutos cuando se dio este accidente. Este vehículo que usted puede observar allí, pues venía prácticamente a una velocidad media y según quien nos lo traslada, pues esto ocurrió en San Jerónimo, Baja Verapaz. Esta persona, pues se conducía en la carretera y prácticamente perdió el control y se fue a empotrar a la entrada de esta propiedad, destruyendo así parte de la infraestructura. Y, pues, en este caso también el vehículo. O el vehículo, obviamente las causas por las cuales el piloto de este automotor pudo haber tenido este accidente pueden ser varias. Una de ellas, pues, algún desperfecto mecánico, otra es falta de control por la velocidad que traía, otra podría ser, en todo caso, que sufrió algún problema de salud justo en ese momento y no pudo controlar. Pero, mire, usted tampoco venía a una velocidad tan, tan fuerte o tan rápida. Ustedes pueden observar en estas imágenes y es que justo en el lugar está ubicada esta cámara de videovigilancia. Aquí viene a una, pues, alta velocidad, sí, y se puede empotrar prácticamente a este lugar. Pero va directo, o sea, se cambia de un carril a otro, tal como se puede observar en estas imágenes. Impresionante el accidente. Hay muchas versiones. Una de las personas, de hecho, que nos ha trasladado este video, recordemos que este video, pues, es... No es un video brindado por autoridades o de la vía oficial. Esto es un video que nos han compartido a nuestro WhatsApp, nuestros televidentes, pero vale la pena dar a conocer porque son accidentes que se van dando en la vía pública. Como referencia, le presentábamos a primera hora en esta emisión de Noticiete este accidente que ve usted en estas imágenes, que también fue en Baja Verapaz y específicamente en el ingreso de San Jerónimo. Aquí se puede observar cómo este vehículo se cambió de carril tratando de esquivar a ese camión que iba, pues, transitando en el lugar. Mira usted. Aquí se ve cómo... Cómo se... Cómo rebasa. Él perdió el control y fue... Volcó y, pues, fue a colisionar contra este otro vehículo que estaba estacionado. Imagínese usted. Se abre la portezuela. Obviamente había alguien dentro de ese vehículo. Pero mire usted lo que ocurrió. Aquí este camión, pues, iba contra la vía rebasando y... Entonces, el vehículo pierde el control y, obviamente, pues, va a dar específicamente al vehículo que estaba estacionado en el lugar. Esto se lo estamos presentando como referencia de lo que ocurrió en el ingreso a San Jerónimo, que se lo presentábamos desde muy temprano en esta emisión. Pero ahora nos están enviando este otro video que le vamos a pedir a la producción que nos lo coloque. Es este, precisamente, que es otro accidente también en San Jerónimo, Baja Verapaz. Según información que nos trasladan nuestros televidentes, es un área bastante peligrosa donde se dan algunos percances viales. Personas que exceden velocidad muchas veces y se va dando esta situación. Mire usted, esta persona fue a colisionar directo contra la estructura de esta propiedad privada. Y, ojo, porque, obviamente, nosotros tenemos que validar toda esta información con las autoridades que nos dan ya a conocer resultados y detalles de lo ocurrido. Pero, de manera extraoficial, preliminarmente, se conoce que la persona que iba conduciendo el vehículo falleció según nos indica quién nos envió este video. Les recuerdo, este video es vía WhatsApp. Es de nuestros televidentes que nos comparten información para trasladar esos detalles a todos los televidentes de Noticiete. Ocurrió entonces en San Jerónimo, Baja Verapaz y, tal como se puede observar en las imágenes, en la fecha y hora captada por la cámara de videovigilancia que estaba en el lugar, pues fue el sábado 18 de marzo a las 7 de la mañana, a las 7 y media prácticamente. Aquí fue donde ocurrió esta situación. Obviamente, se alertaron todos los vecinos, salieron para ver qué podían hacer para auxiliar a la persona que tuvo el accidente. Obviamente, se tuvo que llamar de inmediato a los socorristas para que se le diera la atención. Y una de las versiones que nos están dando, quien nos traslada el video de forma preliminar, es justamente que la persona lamentablemente falleció. Esto está por verificarse porque es información preliminar. Así es que le presentamos esos dos prácticamente accidentes que se han dado en los últimos días en San Jerónimo, Baja Verapaz, haciéndole no solo la referencia de este primer accidente y el que ya veíamos, sino también haciéndole la recomendación, que tengamos toda la precaución del caso, que seamos prudentes, que seamos sensatos al momento de conducirnos, principalmente en las carreteras, en vías que son, pues, en algún momento vías rápidas. No excedamos velocidad y tengamos todas las precauciones para evitar tragedias, evitar accidentes, evitar este tipo de situaciones que se han dado, en este caso, en San Jerónimo, Baja Verapaz. Nuevamente queremos agradecer a nuestros televidentes porque son ellos quienes nos han trasladado estos videos de los accidentes que se produjeron en los últimos días en este sector del país.